Guanajuato, Puerto Interior, es la plataforma logística y de negocios más importante de México y América Latina. Esta comunidad de negocios es resultado de una asociación público-privada que busca detonar el crecimiento económico, impulsar la competitividad y brindar condiciones que mejoren la calidad de vida de los guanajuatenses. En un área de 1.200 hectáreas, Guanajuato, Puerto Interior, integra zonas para actividades logísticas, un distrito de innovación y servicios, zona comunitaria y parques industriales. Con la puesta en marcha de las empresas, tomaron forma los parques industriales y se integraron en asociaciones civiles que brindaron una mayor representatividad a estas organizaciones. La formalización de las asociaciones que representan los parques Santa Fe 1, 2, 3 y 4 otorgan orden, eficiencia y transparencia al entorno en el que operan las empresas en esta gran comunidad de negocios. Con el objetivo de perseguir el bien común, las organizaciones no industriales que operan En GPI, los cuatro parques industriales, los grandes usuarios como son Pirelli, Volkswagen, Nestle Purina y Guanajuato, Puerto Interior, conforman una gran organización donde están representados todos los intereses y todos los sectores. O GPI, Organismos de Guanajuato, Puerto Interior. Con estas acciones, el gobierno del estado entrega una estafeta de responsabilidad a la sociedad, trabajando con tanto gobierno como sea necesario y tanta sociedad como sea posible. La labor de O GPI es representar a todas las organizaciones que operan dentro de Guanajuato, Puerto Interior, reconociendo su carácter de asociados para integrar y hacer crecer esta gran plataforma industrial de servicios de logística e innovación que impulsa el crecimiento de las empresas y genera oportunidades de desarrollo y empleo para las familias guanajuatenses. Guanajuato, Puerto Interior es hoy el nuevo rostro de Guanajuato para el mundo y O GPI se conforma para responder a los retos que impone el entorno global y seguir creciendo, sustentados en un estado de derecho y gobernanza pensando en el bien común. El compromiso de O GPI es con la comunidad, propiciando prosperidad y un desarrollo sustentable a través de la consolidación y éxito de las empresas que siguen confiando en Guanajuato. Bienvenidos, Organismos de Guanajuato, Puerto Interior. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado.